El otro día, Juan Bín, le puse el caca a la jaca, Juan Bín, con Vicente el otro día, Juan Bín, le puse el caca a la jaca, Juan Bín y Juan Bín, y fue al pasar una vaca, muy jíbala que tenía, Juan Bín. Juan Bín, le puse el caca a la jaca, Juan Bín, Juan Bín, le puse el caca a la jaca, Juan Bín,